Baza, sobrebaza y copo, toda se utiliza. En estructura, en una estructura, lo más fuerte, voy a poner el ejemplo conmigo, yo tengo pies, tronco y cabeza, digámoslo así, pies, tronco y cabeza. Lo más fuerte en mí tienen que ser mis piernas, ¿sí? Creo que son, creo que la verdad yo de esta parte sí no sé, pero creo que acá, bueno, los huesos tienen que ser muy fuertes en las piernas, porque esto es lo que sostiene todo mi cuerpo. Exactamente pasa lo mismo en la guagua, lo más fuerte de la guagua es la cepa, por eso esto se utiliza para hacer columnas, siempre es la cepa. Después viene la baza, con la baza se hacen vigas y se hacen amarras en la estructura, y después viene la sobrebaza, que es con lo que generalmente se usa la cubierta, exactamente así mismo debe estar conformado, así como estoy conformado yo, debe usarse en una estructura en guagua. Cepa, baza, sobrebaza y el copo, ¿para qué sirve? Sirve para hacer artesanías, sirve para hacer ventanas, sirve para hacer puertas y hacer toda la parte de acabados. Es más, sirve para hacer pocillo y sirve para hacer una cantidad de vainas. Ya llegó la buseta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Es que no quiero perderme en algo que les deba decir. Ah, bueno, por favor, hay un formulario, a todos se les entregó una hojita, si a alguno le falta por favor levante la mano, y se les entregó un cuadernito, ah, y los chalecos, por favor, quien haga falta el chaleco, por favor, sí, ponese los chalequitos, ¿para qué el chaleco? Es como para identificarnos, eso es bueno, y identificarnos y por lo menos donde estemos ahora, donde nos vayamos a mover, por lo menos así uno fácilmente los puede ver y se me pierden entre la gente. Bueno, a cada uno se les entregó esto, ¿esto es para qué? Esto fue un bambú que vendí por allá para Belgar, hicieron este diseño, entonces lo pegaron, es amarrado, es una de las formas que en Indonesia y en Asia trabajan mucho con el bambú amarrado, ¿sí? Bueno, este es el logo de mi empresa. Ok, acá tienen un espacio, todo esto es para que tomen apuntes, ¿sí? Hoy van a cargar esto junto con el bolígrafo que se les dio, porque ahorita vamos al centro de la Guadu, centro experimental de la Guadu, es el único centro experimental que hay en el mundo de Guadu, y hay otro que es en Shanghái, pero es de bambú, ¿sí? Bien, aquí les recomiendo, allá pregunten todo lo que quieran, porque van a aprender muchas cosas, aunque mi interés es centrarme en la angustifolia, pero allá van a conocer unas especies de bambúes que de pronto van a encontrar en la zona donde ustedes viven, ¿sí? Porque la gente a veces piensa que todo lo que ves es Guadua, no, hay Guadua y hay bambú, entonces ahora van a aprender un poco sobre eso. Y también se les entregó un formulario, les agradezco rellenarlo y hacérmelo llegar. Indira, ¿qué llamas? Indira, se lo pueden pasar a ella, por favor, nomás terminemos. ¿Qué más, señores? Bueno, ah, les voy a explicar cuál va a ser más o menos el itinerario de trabajo que vamos a tener. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más o menos digamos que es así. Ok. Lunes. Ok. Sería hoy, bueno, ya estamos acá, después vamos a... Ah, es que estoy tratando de cuadrar. Ahorita vamos, nos vamos. A Indugualwa. Vamos a ir a Indugualwa. ¿Sí? Indugualwa es una de las empresas más industrializadas en cuanto... Indugualwa es industrial Aguadua. Es una de las empresas más industrializadas que hay en el país. Ahí se hacen muchos experimentos. La Universidad Nacional, y una cantidad de experimentos más, es con la Universidad Nacional. Lo hacen en Indugualwa. Luego, aquí la idea no es demorarnos mucho. Es hacer una pasadita y mostrarles un poco el aspecto y, bueno, y el trabajo que se hace en cuanto a la industrialización de la Guadua. Luego, vamos para la CRQ. La CRQ, al centro de la Guadua, ahí van a aprender la parte de silvicultura. ¿Sí? O sea, la cultura silvestre, pues. Luego vamos a ir a Córdoba. Ah, no, ahí mismo al frente vamos a almorzar. Luego de eso, vamos a ir a Córdoba, de Freddy Molina. Allá, hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho en ninguno de los talleres y es donde Freddy Molina, Freddy Molina es un gran artesano, es una persona que ya había mucho tiempo con la Guadua. ¿Quién se dedica a la artesanía? Con Don Freddy vamos a hacer algo que no habíamos hecho y es, yo cuadré esta semana con él para que él me haga unas piezas y ustedes van a llegar a hacer una artesanía con unas piezas que ya están listas y cada uno se las va a llevar. O sea, pulanla y haganla, que es algo muy chévere, y cada uno se la va a llevar. Sí, se va a traer lo que vamos a hacer allá. Luego.